Esta imagen de personas muy cerca del cauce crecido de los ríos se repitió durante el domingo en Pérez Celedón, poniendo en riesgo la integridad. Estas situaciones las pudo constatar la Cruz Roja luego de un recorrido que realizaron en varios puntos del cantón y que encienden las alarmas. Ayer el día estuvo bastante complicado, llovió mucho, bajaron muchas cabezas de agua, hubo como tres días de muchas lluvias, entonces se saturaron los ríos. Nosotros hicimos a nivel de Cruz Roja una inspección por los ríos principales que estaban acá para valorar un poco las condiciones y las viviendas aledañas a los ríos, ¿verdad? Sí, nosotros nos vamos con la misma sorpresa, la gente bajando bastante caudal de agua con barro y ellos en medio puente esperando a ver si baja otra cabeza de agua, digamos. A veces hay que utilizar un poquito el sentido común. En la benemérita institución también se encontraron personas que aunque el río amenazaba con desbordarse, nunca buscaron un lugar seguro. La seguridad de las personas es responsabilidad de todos, tanto mía como Cruz Roja, como la población. Es importante que la gente se asegure no estar en las zonas de riesgo. En los momentos que están los caos están tan abundantes, encontramos personas que viven a la par de la casa, con el agua llegándoles a la casa y no salen de sus viviendas, ¿verdad? Nosotros les dimos el mensaje porque muchos se acercan a preguntarnos a otros, nosotros les decimos, por favor salgan de aquí. Nos llevamos todas las cosas, ¿no? Lo ideal es poner la vida de las personas resguardada, lo material se recupera, las vidas no se van a recuperar. Encontramos personas discapacitadas, adultos mayores, niños en condiciones que cómo salimos corriendo si hay una cabeza de agua. De todas formas, la cabeza de agua no nos va a dar tiempo de salir. En Pinar del Río fue uno de los puntos que encontraron a gran cantidad de vecinos observando muy de cerca el río crecido. Tome acciones, acciones preventivas como por ejemplo no pararse en los puentes cuando vienen las cabezas de agua, más bien alejarse de las zonas. Pinar del Río es una comunidad que está bastante propensa a que pase cualquier cosa y fue donde más encontramos personas fuera de sus casas, en el puente y con el agua casi que pasándoles por el corredor de la casa. Es importante que la gente concientice que es responsabilidad de ellos también, ponerse en zonas seguras, buscar un familiar y si no, hasta con diferentes entes poder coordinar para que les den donde dormir por lo menos por las noches que vaya a haber mucha afluencia de agua. En este momento, el Pacífico Sur se encuentra bajo alerta amarilla y en la Cruz Roja están atentos a cualquier situación provocada por las lluvias. El fin de semana no hubo ninguna intervención ni traslado en el cantón debido a esta situación. El fin de semana desde el día viernes la comisión de emergencias nos notifica que estamos en alerta verde, posteriormente alerta amarilla. Yo desde el momento en que nos dan indicaciones de que hay derrumbes y que hay afluencia de cabezas de agua y todo lo demás, convoco a los compañeros a estar atentos, a estar preparados con todo el equipo que necesitan, con sus implementos y todo lo demás y hay respuesta de todos los voluntarios, tanto voluntarios como permanentes, las personas que estamos todos los días acá. Todos estamos esperando si pasa algo. No hubo un solo reporte de que tuviéramos que sacar personas en riesgo, ni que hubiera accidentes provocados por las lluvias, pero la Cruz Roja sí está de hecho anuente a que cualquier cosa que pase, ya nosotros estamos preparados tanto con unidades como equipo y como personal. Las autoridades vuelven a hacer el llamado para estar vigilantes de ríos, quebradas y zonas propensas a deslizamientos. Las autoridades vuelven a hacer el llamado para estar vigilantes de ríos, quebradas y zonas propensas a deslizamientos.